A padrina al alcalde Esteban Albarrán Mendoza a la generación Elvira Román Díaz de la Escuela Primaria Juan N. Álvarez de la Colonia El Capire. Con la representación del presidente municipal, el secretario de Obras Públicas, Ignacio Pérez Niño, asistió a dicha clausura en la que además de entregar algunos obsequios a los 41 niños de la generación 2010-2016, anunció la construcción del techado de la cancha de dicha escuela, así como trabajos de mejoramiento del sistema de drenaje de dicha colonia. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.